Música Es un método de resolución pacífica de un conflicto generado en el entorno escolar. La mediación se debe cuando las partes del conflicto no pueden resolverlas por sí mismas y buscan a una persona o personas para que les ayuden o influyan a resolver ese problema. Esos se les llaman mediadores. El caso que se ve a continuación es de unos compañeros que van en el mismo salón. Dos de ellos son mejores amigos, pero uno de ellos busca la manera de hacerlos pelear y tienen problemas por eso. ¿Por qué no viste? Porque tuve que atender un mes. ¿Trabajo? No, así se te falta. Sí, por lo tanto, así solo tranquilo, así más chido con mis amigos. ¿Y qué tal después del examen? Sí, a mí sí, es un poco difícil. ¿Qué tal después del examen? Sí, es un poco difícil. ¿Qué tal después del examen? ¿Qué tal después del examen? ¿Qué tal después del examen? No, man. ¿Por qué? Está muy bonita. ¿Tú estás? ¿Bienes? 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 ¿Bienes una competencia? ¿Bienes? Si, tendrías que hablar también. Pues si, porque yo he dicho que fue muy bonita ni si ya llevan mucho tiempo de hablar. Entonces, lo hablamos. ¿Qué tal te pareció la clase hoy? Ah, bonitito. ¿A mí también? Si quieres se la pregunto, el profesor no la echó. ¿Pues ya sabes cómo es? Sí. Diga mucho y no la revisara. No, eso se me vano esa materia, que no te hacemos nada. Robert, no necesito hablar contigo ¿Qué pasó? Me acaban de decir que estás hablando con David No, yo no he dicho nada de ti ¿Cómo puede ser posible que después de tanto tiempo de amistad haces más de ti? No, porque yo no sé de qué me estás hablando Me acaban de decir que estás hablando con David no respeto la amistad que tenía No, no sé lo que estás diciendo pero yo no he dicho nada de ti Yo no quiero saber nada de ti ¿Pero por qué? Porque no me gusta que hables más de mí después de tanta confianza que te he dado No, pero no sé de lo que te refieres yo no he dicho nada de ti No quiero saber nada de ti Oye, conozco este problema con Karina y pues conozco un lugar donde nos pueden ayudar ¿De qué trata ese lugar? Se llama Mediodores y queda ahí en la orientación ¿En la orientación? Sí Voy a tratar de abrir para resolver mi problema con Karina porque sí me preocupa, la verdad Yo quería Karina me enteré de que tuviste unos problemas con Roberto y bueno, yo tengo una solución para ello en orientación hay mediadores que te ayudan a reflexionar sobre tus actos y te ayudan a resolver los problemas que hayas tenido con tus compañeros No sé si me gustaría pedir el día de mañana para que lo chequen con control Sí, gracias Hola, mucho gusto soy Kevin y mi compañero Alex somos Mediodores y vamos a ayudar a solucionar su conflicto Para poder solucionar su conflicto y yo vamos a ver la presión a las expresiones de cada uno de ustedes Bueno, yo... Ella llegó diciendo que yo le había traicionado su confianza que es algo que yo nunca dije y ella dice que estaba hablando mal de ella pero en realidad no Me sentí muy decepcionada al saber que está traicionando nuestra amistad ya que Katia me empezó a decir que ella le estaba hablando mal de ella Te entiendo, de seguro fue horrible para ti Te sentiste decepcionada Sí, mucho ¿Sabe Katia tú cómo te sentiste? Pues, no sé la verdad que antes es una disculpa Yo lo hice porque Karina es mi buena amiga y yo simplemente me quería acercar a ella Creo que fue una de mis partes haber inventado otra cosa Pude haber encontrado otra manera de acercarme a Karina a mi hermano una disculpa también lo verdad Lo siento muy muy bien Acepto tus disculpas Katia pero creo que no fue la forma correcta de haberte acercado a Karina Yo creo que si te hubieras acercado a ella hubiera hablado contigo perfectamente Pues sí, agradecer También que aceptes tus errores Katia Es buena que para poder ser amiga de alguien Debe haber, este, prioridad, respeto Buena comunicación Y no decir mentira Sí, bueno, pues Bueno, Karina Ya que no he escuchado Ya que no he escuchado la versión de Katia Espero puedan acercarse Mucho, Roberto De mí De haberte creído primero a ti o al menos escucharte lo que me quería decir Entonces, dos culpas Pero diría de haber explicado el primero Y así yo puedo aclarar las cosas Bueno chicos, entonces Me disculpo otra vez Sé que no fue la mejor forma de la Karina Me disculpe Y así también todo Gracias Todo está bien Los goblitos siempre se solucionan hablando Es correcto No es necesario llegar a golpes Siempre es, este Bueno, primero Escuchar La versión de cada uno de ustedes Para poder, este Llegar a A un acuerdo ¡Suscríbete al canal!